Por el Distrito Electoral Chaco, Fórmula 2, no perdón, Fórmula 3, Gerardo Cipollini, María Lucila Massin. Señora diputada María Lucila Massin, señor diputado Gerardo Cipollini, juráis, por Dios y la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por el pueblo de la Provincia del Chaco, por Néstor, por Cristina, sí juro. Sí juro. Si así lo hicieran, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias.